El día de hoy decidí con mis amigos jugar un juego al azar En uno de estos vasos tenemos la pastilla azul Vamos a ver a quien le toca y quien se prende Vamos a darle 1, 2, 3 No me supo raro A mi tampoco A ti si Vamos a esperar Como 20 minutos Terminéselo todo y vamos a ver 20 minutos A ver quien la hace pego No Si si sientes No mames Ustedes no tienen calor No te tocó a ti No mames Y apenas van 15 minutos Ahorita vas a ver como va a pegar Traes wey Arely Si se pegó a ella Que estas haciendo wey No mames Porque se le va No mames es que me vas a decir Bueno ayúdame Ayúdame No creo que con eso se soluciona Mejor tíralo un paro Es un paro Mamá por que te vienes en la cama Parece la panzona No mames No mames No mames Cálmate No mames, güey, yo tengo morrita, güey, no mames. Es un favor, güey, no toquen en serio. Pues no, güey, no mames, mette a bañar, güey. Qué pedo. Díale un paro, güey, díale un paro, güey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hola, amigo. Hola. ¿Dónde estás? Bien. ¿No tienes chica, verdad? ¿Sí? Sí. No, y ya, ¿no? ¿Puedes hacer un favor? No. ¿Sí? 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 Es que te voy a contar, güey, que le dieron una, pues, y se ha puesto, se ha alterado. Es por eso que no se puede calmar, güey. Pero dices que tienes novia. Y eres una persona fiel. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ni más que no. ¿Qué? Vale, mi chica, madre. Vale, 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 vale. Sí, vale, vale. ¡Shit! No mueves, güey. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Espero que nomás sea la pelota. No mueves, vete a lo verde, güey. No, güey, se me hace que sí le voy a aventar agua. Güey, te tengo para algo, güey. No, no mames, güey. Güey, te dale un paro, güey. No, güey, le voy a aventar el balde agua. Jajajajaja. Javier, no necesita bañar, güey. Güey, ¿qué está del baño? Va a llegar, güey. No mames, cuando le haces llegar, el trotel está bañándose. No mames, Javiera. No lo hagas. No mames, salió al bañar mejor aquí. Se viene bañándose. Se está bañándose. No, jajajajaja. Aparece otra ubicación. Ok. ¿Ya está apagado y todo? Sí, ya. Oiga, le quería comentar. Si está aquí también puede ser como... Rappi y favores. Sí. O sea, como rápido. Sí. O sí. Oh, es que miren, miren lo que traje. ¿Depende de qué o no? No, pues no puede. Es que estoy muy... Como que nadie me puede ayudar ahorita. ¿Ah, sí? Es que tomé algo que me está dando mucho calor. Ah. Y pues es el único que no te esté aquí. No, oiga. ¿Por qué no? No, porque no. ¿Por qué? No quiero trabajar. Pues le doy. No. ¿Le voy a pagar? No. ¿No? No, gracias. ¿Por qué no? No, porque no. Muchas gracias.